En cumplimiento de su labor legislativa con los cancunenses, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, encabezó este sábado la Jornada de Atención Médica y Salud Visual Abre los Ojos con Maribel, en el domo del Parque de la Región 232 de Cancún, donde se reunieron aproximadamente 400 personas para recibir algunos de los servicios que se ofrecen. Desde temprana hora, habitantes de diversos puntos de la ciudad se dieron cita en ese domo, donde a su arribo recibieron a la legisladora con varias muestras de cariño y agradecimiento al tiempo que reconocieron la gran labor que realiza con estas jornadas. Los ciudadanos no dejaban de llegar al domo de la Región 232 y fue tal el éxito de esta jornada que se tuvo que extender hasta las 4 de la tarde, con la finalidad de que se atendiera hasta la última persona que se encontraba en el lugar. Asimismo, Maribel Villegas, fiel a su costumbre de mantener cercanía con la población que acude a estas jornadas, escuchó y dio atención a más de 80 personas que se acercaron a ella para tener una pequeña audiencia y realizarle solicitudes que, en su calidad gestora, puede resolver Notivision.